qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y justo saludo del chico ahí bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de Subway Surf ahora sí siempre arrancando trabajo vamos a arrancar claro que sí me da risa porque cada vez empiezo trabajo claro que sí aquí comenzamos a miren mis amigos no había entrado al juego se ha actualizado impresionante se nota como juego a los juegos fuera del canal fuera de cámara miren se ha actualizado no me había dado ni cuenta está muy bueno eh pasa que al parecer el juego se actualiza solo se actualiza solo porque se ha actualizado solo se me quiso ir la voz yo no lo actualice así que por eso se ha actualizado solo impresionante está muy bueno como ha quedado miren han cambiado los trenes allá van palomas pájaras no sé que lo que van por allá por eso son palomas no sé que lo que serán no quiero mirar mucho para arriba porque si me distraigo voy a chocar y no quiero que pase eso aquí le he dejado un poco de volumen así se escucha la música de fondo porque pasa que siempre le dejo el volumen muy bajito y no se escucha la música de fondo y aquí vamos claro que sí en mi canal jugando juegos vamos a ver esa estrellita acá hay una bandera impresionante la nueva actualización está muy buena acabo de entrar justo ahora miren mis amigos entré para grabar y me acabo de dar cuenta que se ha actualizado el juego a ver si alcanzo a agarrar esto ay no alcancé por querer agarrar eso parecido a una rueda de eso no sé creo que es algo así a ver el regalito una llavecita nos ha tocado acá seis llaves que tenemos ya y aquí le damos continuar a jugar claro que sí mis amigos y ahí vamos con el jueguito actualizado y ahí vamos recolectando las moneditas y nos agachamos por acá agarramos este imán al parecer tengo que juntar 20 no sé si son ruedas o no sé tengo que juntar 20 ahí arriba hay un helicóptero no sé si lo alcanzaron a ver uh uh no 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 me he afiado acá al hombre este que me persigue con su mascota y ahí vamos de nuevo ahí nos agachamos no aparecieron más de esas rueditas no sé si son rueditas no la alcancé a ver bien parece que sí eran rueditas a ver si hay alguna no la alcancé a agarrar justo vieron que salté ah ya sí hay una pero no 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 he llegado ya de ninguna manera he llegado ah justo de aquel lado había una pero no puedo alcanzar ninguna amigos había una ruedita de aquel lado y no la he podido alcanzar ay de vuelta ups mire estrellitas llega a ver el chico estaba muy buena la actualización la verdad vamos de vuelta llega a ver estrellitas el chico cuando se golpea tengo que juntar 20 de esas ruedas al parecer que son ruedas y no he juntado ninguna he podido juntar todavía también puedo cambiar de personaje voy a ver si algún día cambio de personaje yo como les contaba aquí vamos a charlar un rato lo tenía en la tablet lo tengo todavía pero ni lo he actualizado siquiera bueno aquí en el teléfono se actualiza solo no sé en la tablet porque no se actualiza solo tengo una versión viejísima del juego no lo he actualizado en la tablet la verdad casi he chocado por ahora hay una suelita claro que sí ay vio estrellitas el chico vieron que hay estrellitas ahí el chico la verdad si se escucha sube el fondo de mi familia por ahí que acaba de llegar a la casa yo estoy grabando aquí en mi piecita claro que sí allá vamos mis amigos saltando los trenes acá son como de oro está espectacular la nueva actualización me gusta mucho allá pasó un auto por arriba impresionante mira no lo había visto tampoco ese la verdad que es muy bueno impresionante se escucha un ruido como les dije de fondo es mi familia ahí está gritando mi sobrino y allá vamos señores hay he chocado aquí le tapamos un regalito un sombrerito les pido mil disculpas mil disculpas por los ruidos de fondo por favor si se han escuchado por ahí era mi sobrino así que pido mil disculpas por los ruidos de fondo ahí vamos a jugar otro otro más y vamos a ir cerrando este video muy buena muy buena la actualización la verdad que me gustó mucho está super cool esta actualización nueva muy pero muy buena así que la verdad espectacular vieron ahí pasan autos por arriba impresionante pasan autos de carrera ese fue el ruido que escuché recién yo iba a donde un auto y era el autito de carrera a ver claro que sí ahí vamos pasando los trenes traen luces también y allá vamos viendo mis amigos aquí en mi canal jugando juegos como siempre probando todos los tipos de juegos y saltamos por aquí saltamos por allá agarramos esto el imán se me había olvidado el nombre ay ay que choco vieron los trenes traen luces ahora ahí agarramos todas las moneditas con este imán ay así pero no llego de todas maneras no llego no llego no llego no llego como voy a decir por aquí tengo aquí por arriba creo que sí allá vamos saltamos y seguimos saltando al parecer vieron que arriba son las palomitas las que van arriba unas palomas aquí en esta nueva actualización agarramos el otro zapato y vamos brincando claro que sí a ver y allá vamos esquivamos agarramos otra comita de arriba no le puedo agarrar el cual me cuesta mucho agarrar la comita quise esquivar el tren y no 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 pude claro que sí bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el videíto que hice por acá deseas calificar ahora no porque no tengo conexión bueno mis amigos espero que les haya gustado el videíto no olviden de suscribirse dar su like y tocar la campanita nos vemos la próxima disculpen por los ruidos de fondo chau amigos adiós chau chau